Hemos estado todavía retomando bastante el tema sobre educación por la cuestión esta de la reforma educativa y yo quisiera comentarles que hay que cuestionarnos sobre la cuestión educativa en México, sí, sí, pero de una manera diferente. No se trata que las escuelas tengan todo y que se les pague todo y que sigamos teniendo una pedagogía absurda. ¿Cuál es la pedagogía absurda? Mira, lo tradicionalista. Lo tradicionalista es que haya un maestro al frente de un salón, donde hay bancas y están todos repitiendo lo que está diciendo un maestro. Un maestro más bien es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y es el que desarrolla la inteligencia. La información ya está hoy día más que nunca, pero los maestros siguen teniendo esta cuestión en que ellos están lejos de los alumnos. Esto ocurre en todos los niveles escolares. Para que hubiera una reforma real, tendríamos que liquidar al sistema tradicional de educación. Eso significa que no podemos tener una figura vertical, dura, fascistoide en los salones. Tendría que ser algo mucho más horizontal que es eso. Hacer grupos donde estén sentados en círculo, donde el profesor colabora con el conocimiento. Esta posibilidad de que los maestros eran los que sabían todo y ya se acabó. Y que los maestros tienen que también ir desarrollando investigación con base en todo lo que van generando con sus estudiantes. La evaluación y aprendizaje es una cosa que no puede quedarse como se ha venido trabajando. Y la respuesta de la izquierda respecto de decir que con desayunos escolares todo va a estar resuelto, pues es una cagada. Realmente lo que tiene que haber es una profundización en el cambio de la obtención de la información para que se pueda desarrollar la inteligencia y el pensamiento crítico. La izquierda tendría que ser la primera entidad que debiera estar sobre el punto. Por ejemplo, hay una cosa más de educación tradicionalista y que todo mundo lo padece todos los días en las escuelas. La evaluación del aprendizaje. ¿Qué es evaluación del aprendizaje? ¿Ustedes creen que evaluar el aprendizaje es un examen escrito? ¿Donde la gente responde lo que se aprendió de memoria? ¿Ustedes creen realmente que una persona cuando saca 10 es porque domina la materia? ¿O si un chavito que se levantó en la mañana y que se puso nervioso llega, saca 5, ¿ustedes creen que realmente solamente sabe la mitad del conocimiento de esa clase? Esa es la evaluación que tendría que estar modificándose y tendría que estar cambiando. Eso es lo que a los maestros también los invito yo y que los reto a que eso lo modifiquen. Estos exámenes donde están solamente las puntuaciones para llevar encuestas estadísticas y decir cómo están avanzando, es una cagada. Y es una mayor cagada ahora cuando los maestros prácticamente tienen que pasar a todos los alumnos. Y tienen que solapar a todos los escuincles. Porque ahora resulta que para poner orden y poner disciplina, tú no puedes ni siquiera gritarle a un chamaco porque tú estás haciendo una violación de sus derechos y lo que tenemos es una bola de chamacos mamadores con papás que defiendan a los alumnos en vez de ponerse al lado de los maestros para que haya orden en todas partes. La izquierda tiene que replantearse eso. ¿Cuándo ha habido una reforma educativa profunda en este país realmente que haya modificado las estructuras? Pues ¿saben desde cuándo? Para que todo mundo se infarte con el asunto este. Pues la hizo don Porfirio con el positivismo. Desde el positivismo que tuvimos en la época de don Porfirio, no ha habido ninguna otra reforma educativa real. Lo que impuso el positivismo es que hubiera un profesor con monitores en un salón y que la gente estuviera teniendo sus clases y que tuvieran trabajo ahí en equipo. Aparte, bueno, pues que todo era como más científico y tangibilista. Pero, desde que empezó la etapa revolucionaria, ya no hubo ninguna reforma educativa. ¿Me van a hablar de Vasconcelos? Bueno, yo sí les digo, reconozco que Vasconcelos hizo muchas cosas, pero sobre todo hizo mucha impresión de libros, de clásicos. Y llevó las escuelas y los maestros a muchos lugares del país, pero en una pedagogía diferente. Eso es muy importante que lo digamos. Solamente ha habido dos veces particularmente una intromisión dura del Estado. Una que es terrible y catastrófica, que es la catequización del país, que todo el mundo habla español y tuvieron una fe, que fue durísimo. La otra fue la positivista y gracias al positivismo viven la revolución. Y bueno, pues tiene un lugar especial José Vasconcelos, pero no hizo una reforma pedagógica. Una reforma de conocimiento y de que llegaran estos misioneros profesores a muchos lugares. Pero de ahí a que el objetivo fuera desarrollar el pensamiento crítico, está cabrón. Entonces cuando hablemos de educación y cuando hablemos desde la izquierda, creo que tendríamos que acabar con la educación tradicionalista. Ocupar las herramientas tecnológicas, que los chavos tengan derecho a la tecnología. Pero también a su utilización de una manera correcta y acertada. Y que no solamente se esté evaluando con base en lo que la OCDE dice que tenemos que evaluar de los muchachos y de las muchachas del país. Porque ellos lo único que quieren es tener cajeros de McDonald's y tener cajeros de Starbucks para que sirvan muy bien a las transnacionales. Es lo que ellos quieren. Gente que no piense, gente que no se desarrolla, gente que tenga un trabajito, que se esté moviendo de un lado a otro. Y que evidentemente no tenga ninguna conciencia ni participación social. Desde la izquierda la educación podría solucionarse. Pero yo no escucho a la gente de la izquierda estar hablando de esa reforma. Escucho nada más de que se meten en la ola de las quejas. Pero ¿dónde está la propuesta aula por aula? Y en respeto a cada cultura del país. ¿Dónde está esa reforma? No lo sé. Por ahora, los dejo de tarea maestros.